Voy a subir por el Molinos DH, que con la bicicleta eléctrica a full power lo puedes subir, lo que pasa es que hay que saberse muy bien la trazada y yo tengo ya los pasos super cogidos, voy a intentar hoy, ya que tengo un poquito de práctica con esta bici, voy a intentar hacerlo a cero pies, lo voy a intentar con todas mis fuerzas, que estoy descansada y he hecho espalda esta mañana en el gimnasio y tengo que ir bien por narices, así que se trata de coger las ganas y el arrojo. No, voy a bajar primero, voy a subir por aquí, subo, bajo 33, subo otra vez, descargador, subo otra vez y bajo ya al 34 y ya hacía Cartagena que me espera mi hijita, que sale a la una hoy. Me canso más de hablar, eh. Buen día. Es que esto es un no parar de diversión. Esto no tiene, ah, cambio, no tiene límites. La bici eléctrica cambia totalmente tu percepción, ay, eso yo creo que es porque no tiene mucha batería, eh. Cambia totalmente tu percepción del mundo, porque tú ves esa pared vertical de roca y dices que yo por ahí no subo, ¿no? Pues con la eléctrica lo que cuesta es romper ese freno psicológico, esa barrera mental para decir, venga, subimos, subimos, podemos subir. Aquí le damos un apertón, subimos el escalón, agarramos precisamente con los escalones para que tenga más tracción la rueda trasera y seguimos. Lo que sí que es verdad es que gracias a llevar la eléctrica a full power en turbo no es tan importante la fuerza de las piernas y entonces puedes ir con la tija un poquito más baja y así baja mucho el centro de gravedad, que es lo que hace increíble esto de la bici eléctrica. Bueno, ya llevo dos pasos difíciles seguidos, haciéndolos bien. Se nota muchísimo el descanso y ahora arrancamos con cuidado porque más vale precisión para no poner los pies. Mira, los tres pasos difíciles esos me han salido. Vamos a ver, este es el último, determinante, que si lo hago a cero pies me va a ir bien. No, no lo hago a cero pies. Bueno, un piececito no pasa nada y yo otro piececito. Era previsible ese piececito, no pasa nada. A ver si está todavía pelado mirando. No, no. Es que esto es increíble. Poder subir aquí en dos minutitos. Vaya demostración de disfrute. Vaya demostración de disfrute con esta bici. Mira, esta bici vale 13.500 euros, pero... Y luego se disfruta con ella. De verdad. Que no tiene precio. Tontos somos que lo pagamos, ¿no? Porque es ese precio, pero yo de verdad estoy contentísima. Porque como no le voy a dar así un oso fijo, que la voy a machacar igual. Ya puede valer 5.000, que puede valer 13.000, que la voy a reventar igual. Vamos a 33.000. Vamos a 33.000. Mola, ¿eh? Bueno, pues esta es la subida que hago yo para hacer las bajadas. Entonces, claro. Es también un reto subirlo. Entonces, reto subir, reto bajar. Y así es mi entrenamiento. Y claro, como me esfuerzo en la subida y me esfuerzo en la bajada, mi descanso es ese pequeño tramo. O sea, que no es nada. Debería tomar un poquito de aire para bajar mejor. Descansada porque voy fundi fundi. Fundi fundida. Me ha encantado. Gracias.